Papá Liborio ¿Y tú vas a equivocarme? Sí Estás llorando Y yo mirando A sacar el mal y que entre el bien A sacar el mal y que entre el bien A sacar el mal y que entre el bien Esta tierra es de nosotros Nadie quiere matar Solo hablar ¡Que viva Papá Liborio! Olivorio fue al cielo en compañía de Dios A buscar remedio para nosotros todos ¡Que viva Papá Liborio! ¡Que viva Papá Liborio! ¡Que viva Papá Liborio! ¡Que viva Papá Liborio! ¡Que viva Papá Liborio!